El clima es el factor que indicó la ESA-EPM de los constantes cortes de energía que se han estado presentando en parte de la provincia guanentina y también parte de la provincia comunera en los últimos días, situación que mantiene la comunidad indignada con este servicio. El sugerente de distribución del sur de Santander indica cuáles son las fallas y cómo se han corregido para poder normalizar este servicio, que muchas veces dura hasta dos días sin servicio de energía. Como bien lo saben, desde el viernes pasado y durante el fin de semana ocurrieron algunas borrascas en algunas regiones que afectaron los circuitos de electrificadoras de Santander y en muchos casos repitió el evento el viernes en horas de la noche, el sábado en horas de la tarde y el lunes nuevamente se repitieron este tipo de eventos vendavales, acompañados también de granizo en algunas ocasiones, que afectó principalmente el circuito séptimo Mogotes y el circuito que abastece también al Valle de San José. Entonces, en estos eventos tuvimos gran afectación de nuestras redes debido a la magnitud, digamos, del efecto climático sobre las redes. Se tuvo que reconstruir o levantar siete estructuras de 12 metros en media tensión y 11 estructuras de 8 metros en baja tensión. Entonces, como ustedes ven, son eventos que requieren de una atención muy especial, dada la magnitud que tienen y que pueden, digamos, afectar a muchos usuarios. Adicionalmente, digamos, a estos hechos también se presentaron algunas situaciones fuertes de invierno en la vereda La Palma del municipio de Charalá, en donde también resultó afectada otra estructura de media tensión y otra estructura de baja tensión. Estas lluvias fuertes también vinieron acompañadas de rayos que generaron también la quema de siete transformadores que han estado cambiándose también al tiempo que se está restableciendo también el levantamiento de estas estructuras que afectaron la prestaciones, que afectaron la prestación en la calidad del servicio. Como lo ven, digamos, la empresa tiene dispuesto todo un equipo técnico con personal propio a través de contratistas, dispuesto con cuadrillas, motolinieros, móviles de composición, que están directamente atendiendo todas las situaciones, el evento grande y fuerte que nos derribó varias estructuras fue totalmente superado el día de ayer. A hoy se estaban terminando el cambio algunos transformadores que todavía, digamos, están en temas de reposición, pero es importante hacer, digamos, un llamado a la comunidad para que también nos informen qué regiones o qué sectores pueden haber quedado, digamos, desabastecidos del servicio, porque, pues, obviamente, todo este restablecimiento implica hacer recorridos por todos los circuitos para identificar, pero los reportes que tenemos a la fecha es que este evento fuerte el viernes del sábado y que repitió el lunes ya fue superado completamente por la empresa. La queja de la comunidad es que en estos arreglos se demoran afectando el comercio y sobre todo los elementos del hogar. Normalmente un restablecimiento de estos debe ser de horas, pero cuando esto viene acompañado de obras que requieren unos accesos especiales para llevar las estructuras de 12 metros, que requieren el ingreso de todo el personal que se necesita para hacer el levantamiento de las obras, el tendido de los cables, porque la caída de las estructuras va acompañada de cable que se revienta y que es necesario reponer. Todo esto requiere también una logística grande. No es lo mismo ir y cambiar un transformador, ir y cambiar un fusible, que levantar prácticamente 19 estructuras que se vinieron al piso con cambio de cerca de casi un kilómetro de cable afectado por estos eventos. Los últimos sucesos sí se dan debido a las fuertes lluvias. Queda por otra parte los constantes cortes de energía que se presentan en los sectores del casco urbano y también del sector rural, situación que hace ver un desmejoramiento en este servicio, lo cual indica en sus directivos que estos trabajos de mantenimiento se deben proyectar. Y más que plan de contingencia es la logística y la proyección de los trabajos que tenemos en las diferentes regiones, porque pues obviamente no podemos limitar esto a una contingencia, sino a hacerlo un plan ya masivo y un plan permanente que se tiene en las regiones. Obviamente, mediante los esquemas que tenemos de contratación, tenemos dispuestos motolinieros a lo largo de las diferentes redes. En los municipios del departamento tenemos también presencia de motolinieros, de cuadrillas, de móviles, de composición, que son a quienes programamos y quienes recogen la información de campo. También hacemos un llamado a la comunidad para que nos informen a través de las líneas, de nuestra línea 115, todos los eventos que se presentan en la región, para nosotros también incluirlo en las programaciones y que sean objeto de este tipo de atenciones prioritarias para nuestras cuadrillas de mantenimiento. Aunque existe una línea de emergencia que es la 115, en San Gil la comunidad denuncia las demoras de las cuadrillas para solucionar los inconvenientes, pues no es de horas, sino hasta de dos días, perjudicando a las familias que dependen de la energía para poder producir sus productos. Y en efecto la molestia de la señora es justificada, obviamente para cualquiera esto representa una situación muy compleja que su negocio, digamos, no pueda, o su servicio no pueda prestarse por efectos de la energía. Obviamente es un tema que estamos revisando con quienes debieron haber atendido esa situación y tomaremos los correctivos del caso. Pretender que nunca va a haber afectación es difícil porque siempre vamos a tener que hacer algunos trabajos que impliquen desconexión, pero lo que buscamos es que el impacto sea el menor posible y para eso coordinamos con ellos. Como ustedes ven, mantenimientos programados de desconexión no estamos haciendo los fines de semana porque conocemos de la situación turística de San Gil y la comprendemos y la respetamos plenamente. De hecho los trabajos programados fuertes y grandes se están coordinando en horas de la madrugada entre semana. Que si bien es más costoso para nosotros no importa porque obviamente aquí se le está dando prioridad al sector comercial, al sector industrial y todo esto se ha logrado gracias a las mesas de trabajo que hemos tenido con gremios como FENALCO y como cámara de comercio y con la presencia de algunos industriales de la región.